¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hoy vamos a recibir a un querido compañero, hermano de muchas aventuras políticas y muchas victorias y algunas derrotas también. Bien, Norman Brisky, lo invitamos por dos cosas, fundamentalmente porque acaba de estrenar una obra que realmente nos gustó muchísimo y que recomendamos, se llama La conducta de los pájaros, ahora vamos a hablar de eso, y después por lo otro para hablar un poco en general de cómo él ve la situación en la Argentina y en el mundo, que no es poca cosa. Norman, encantadísimo que estés con nosotros de vuelta. Yo también. Contanos un poquito cómo surgió esta idea de La conducta de los pájaros, la obra que estás dando en Calibán, en Teatro Calibán. Bueno, la admiración por estos dos grandes humanos que hemos tenido me hace acordar a Rodolfo Puigros cuando hablaba de Ugarte y también... ¿Estamos hablando de Rosa de Luxemburgo o de Manuel Ugarte? Rosa de Luxemburgo y Manuel Ugarte, claro. Dos grandes, admirados en el sentido de que hacer sobre ellos su biografía y la imaginaria conexión que han tenido las internacionales socialistas, nos pareció con Vicente Muleiro un juego que resultó incompleto porque solamente íbamos a hablar de su social histórico, de sus momentos, ¿no? que son en la misma década. Entonces agregamos el tercer rol que es Lítero, que seríamos nosotros, que los trae intelectualmente al presente para ver qué nos podrían decir ellos dos, Rosa y Manuel, sobre esta situación tan compleja argentina y, por qué no decirlo, mundial. Estamos hablando de un encuentro imaginario. Ellos se conocieron, pero... Pero no sabemos qué dijeron, si tuvieron algún romance, esa cosa... ¿Y cuánto se quisieron? O se rechazaron, porque en la obra justamente las posiciones internacionalistas de Rosa y las, podríamos llamar, las reivindicaciones de las maneras latinoamericanas de conseguir formas más democráticas o populares, ¿no? Bueno, chocan como ideas, ¿no? Rosa no hubiese nunca apoyado a Perón. Y en cambio Manuel estuvo cerca de Perón, después entró en cierta crisis con respecto al general, pero ahí se notan enormes diferencias de concepciones. Y Manuel dice claramente que no es un nacionalista. Que son luchas nacionales, pero no es un nacionalista. O sea que también se advierte, Manuel Ugarte, una idea más basista. Que los pueblos elijan sus maneras, que las comunidades con sus costumbres, su cultura, construyan sus propias maneras de conseguir igualdad. Los dos están de acuerdo en la igualdad. Pero los caminos son seriamente distintos. Y esa contundencia de maneras de pensar distintas, me parece que es la riqueza que aparece en la obra y que Lítero se debate por no saber quién tiene razones mejores, digamos. De todas maneras, Lítero sí ya tiene la modernidad que puede visualizar el pasado de Rosa y el pasado de Manuel con cierta lucidez. Pero en la obra se entiende que el tercer rol, que es el que los trae... Eso te iba a decir, Lítero, que es el personaje del que hablábamos, el tercer personaje, los trae para que le den línea para este presente. Pero ni hablar, claro, claro. Es para eso los traje yo también. O sea que lo que le pasa a Lítero me pasa a mí. ¿Por qué no pensamos en esa gente tan increíblemente abnegada, heroica, que ha pensado en su momento para ver de recobrar, digamos? Rosa dice, ¿cómo lo tiran a Marx si nunca pudimos llegar al marxismo, digamos? ¿Cómo estamos tirando un pasado con enormes ideas y conceptos? Que por supuesto hoy serían analizables con sentido crítico y esto sí y esto no. El determinismo histórico es una cosa que está gastada, digamos. O lo que podría ser la dictadura del proletariado. Hay algunas formas que serían hoy revisables. Pero otras son tan consistentes en estar ligados a los trabajadores, tan consistentes en Rosa especialmente, que se ha pasado, toda su andanza estuvo cerca de la clase trabajadora alemana. Ella es polaca, fue polaca, familia judía y migra a Alemania porque cree que en Alemania es como Lenín. Es la semilla de la revolución. Exacto, Lenín también lo creía que no iba a ser en Rusia que iba a pasar. Decís Lenín, ellos estuvieron con Lenín y con Plejanov en ese encuentro en Stuttgart, el de la internacional. Estuvieron en uno de ellos y después se vuelven muy críticos con Lenín. Rosa detecta que es una conducción que se está pasando de límites frente a las derrotas que tiene esa conducción y no la revisan. Lo que dice Rosa es con claridad. Dice una conducción que fracasa, es una conducción, no tiene que cambiar las mayorías que la alientan, que las inspiran, pero tiene que cambiar la conducción porque ha fallado. Ella es la primera que indica, inclusive como autorreferencial, si yo he fracasado, ¿por qué voy a seguir hablando? Es un tema que viene para el presente sobre cómo las izquierdas analizan, las izquierdas, el progresismo, cómo analizan este presente tan complicado. Estos días se está dando una gran discusión sobre lo de Nicaragua, donde la izquierda toma dos posiciones. Hay sectores que siguen bancando la revolución nicaragüense como si fuera el 19 de julio del 79 y hay otros que están diciendo no, ahí se está generando un monstruo que es la dictadura familiar de Ortega y Murillo. Pero, digo, meto Nicaragua, pero saliendo de Nicaragua, este debate que se ve en la obra entre la posición más nacional y más basista, como decís vos, de Ugarte. Ugarte es un desconocido para los argentinos. Y tiene tanto poder y tanta potencia como puede tener los Rosas. Lo que pasa es que nosotros estamos en el coño sur, entonces la idea de reconocer nuestros propios valores es difícil. Reconocemos algunos valores, pero probablemente no sean los más inquietantes para lo que significa la construcción de una política para todos. Y vos, ¿con quién te sentirías más identificado en ese debate? En el mismo debate que armaste ahí en la obra. Yo me identifico con los dos porque creo que hay una articulación que se tiene que dar y que se puede dar, que sería el hecho de un partido auténticamente revolucionario y las bases que expresen y conformen ese partido. No sería ni Cuba, porque Cuba es de arriba para abajo. Ellos mismos lo reconocen, no me da vergüenza decirlo. No son las bases las que construyen esa vanguardia, sino que es una vanguardia iluminada o ciertamente justa, que es otra de las maneras que se pueden dar en nuestro continente especialmente. A mí yo tengo enorme simpatía por los dos. Algo así como Rosa, al ser mujer, ya me parece que a mí me atrae como cómo puede ser la grandeza de una mujer que ha combatido sin discriminación de su propia clase. Es un salto cualitativo que hoy, con el tema que sabemos del feminismo y todo eso, tomar a Rosa es tomar la voluntad de tomar el poder. Y hay culturas femeninas en nuestro continente que han sido vanguardia revolucionaria. También se desconocen. Cuando Rulfo, un intelectual que escribe dos o tres libros, un tipo bastante genial, él mismo es un castigado por una revolución femenina que entra a su pueblo y los echa a todos. Y destruye el pueblo, además. Considerando la destrucción de los feudos y del dominio masculino. Así que los dos son lindas personas. La revolución por los dos lados. La revolución por los dos lados. El asunto está en quién baja los decibeles de mi razón es mejor que la tuya, por un lado, y que no están los votos. Esa sería la respuesta a la izquierda argentina. Si tenés el 1.4, si es una fiesta, yo no digo, fiestas siempre están buenas, pero 1.4 en la elección es 2 puntos. Me da la impresión que el combate no pasa por ahí. Vamos a hacer un cortecito y estamos hablando con Norman Britsky y volvemos enseguida para seguir comentando esta conducta de los pájaros Ugarte, Rosa de Luxemburgo.